Bebé, yo te boté, yo te boté Te di banda y te solté, yo te boté Yo te confié, si me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Dejo de que te fuiste ni explícate Viste mi película y le viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Y me siento mejor porque no estaba aquí Así como viniste tú te fue Bebé, yo te boté, yo te boté Te di banda y te solté, yo te solté De carajo te mandé, yo te mandé Y que mi vida te saldé, hoy me voy a beber Bebé, yo te boté Te di banda y te solté De carajo te mandé De mi vida te saqué Hoy me voy a beber De carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amor y ahora agarré un poco corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo uno nuevo que me da mucho cariño Y me lo hace bien cabrón No te voy a negar que te sufrí La pasé mal Pero te superé Y de ti no quiero saber No te voy a negar Que te sufrí La pasé mal Pero te superé Y de mi vida te boté Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté De carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saldé Hoy me voy a beber Bebé Yo te boté Te di banda y te solté Hoy carajo te mandé De mi vida te saqué Hoy me voy a beber Baby la vida es un ciclo Sé que no sirve Yo no lo reciclo Sé que de mi vida muévete Si te llamo es pa' recordar que te boté Bebé Yo te boté Yo te boté De mi vida te saqué Hoy me voy a beber Bebé Yo te boté Te di banda y te solté De carajo te mandé Karen Méndez Tengo coproduciendo Bebé Yo te boté Tengo coproduciendo Tengo coproduciendo Tengo coproduciendo Tengo coproduciendo